Ahora nos vamos con la historia de Carlos Alberto Ortiz Pujolce. Este es un ciudadano discapacitado de Asua. Se la pasa recorriendo toda la provincia, montado sobre una silla de ruedas, tomando fotografías a los lugares históricos, pero con la finalidad de promoverlos en las redes sociales y al mismo tiempo llamar la atención de las autoridades cada vez que el patrimonio o el lugar histórico se encuentre abandonado. Marcos Lorenzo nos explica más. Sentado sobre su silla de ruedas, este hombre recorre toda la provincia fotografiando lugares históricos. Yo me levanto a las 4 de la mañana, me monto a mi silla de ruedas y me traslado a los lugares históricos y tomo la fotografía para publicarlo en las redes sociales para que las autoridades competentes se hagan eco del asunto. Tal es el caso de la autoridad de Nicolás Mañón que se encuentra en un estado abandonado. Bueno, el trabajo que está haciendo Carlos Pujol es muy educativo porque principalmente nosotros, los asuanos ausentes, nos enteramos de esos lugares históricos y lugares que se van fundando también aquí en nuestro pueblo. Para mí y para la persona que él encuentra, es un trabajo bastante bueno porque si yo tengo una persona perdida y me la hacen ver o conseguir, yo me siento feliz. Con gran entrega y pasión, cada día desempeña su trabajo, el cual realiza de manera voluntaria. Tengo 4 años haciendo trabajo fotográfico y me traslado a todos los barrios de Azoa y tomo la fotografía de su personaje pintoresco. También me trasladé al municipio del Barro y tomé fotos de nuestra Virgen de Alta Grasa, nuestra patrona. Carlos no es solamente, está hablando de su pueblo, vendiéndolo podemos decir, en lo social, en lo cultural, en lo ecológico, sino también en la gastronomía. En la vida de este hombre hay un gran sueño y está basado en fotografiar la entrada principal de la provincia de Azoa, pero ya cuando ésta se encuentre totalmente embellecida. La entrada de Azoa está fea, muy fea, y no le he hecho una fotografía porque quiero hacerla cuando ya esté embellecida. Desde la provincia de Azoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.